En Roma han obstaculizado una gestión para lograr una investigación independiente sobre la muerte en extrañas circunstancias de los opositores cubanos Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero. Karen Caballero tiene todos los detalles. Efectivamente, Alfredo, la denuncia fue enviada a Radio y TV Martí por los representantes del Movimiento Cristiano Liberación en Europa, Regis Iglesias y Carlos Payá, quienes ante la negativa se retiraron del Congreso de la Internacional Demócrata de Centro cuando les prohibieron hablar sobre el fallecimiento de los opositores y la necesidad de iniciar una investigación independiente sobre el hecho. Regis Iglesias y Carlos Payá viajaron a Roma a fin de representar al Movimiento Cristiano Liberación en el Congreso de la IDC, la Internacional Demócrata de Centro, y reiterar ante el mundo su pedido de una investigación independiente sobre las circunstancias de la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Sin embargo, poco después de iniciado el foro, decidieron retirarse del mismo. La razón fue clara. Cuando llegamos acá, nos encontramos que había sido retirada una de las propuestas que se habían hecho respecto a apoyar esta demanda nuestra, que se desarrolle una investigación internacional independiente y que no íbamos a tener derecho a hacer uso de la palabra de nuestro turno, porque habían cambiado las circunstancias del evento. Miembros del Movimiento Cristiano Liberación afirman que el Partido Popular de España ha intentado ejercer presiones sobre el movimiento para silenciar la polémica en torno a la muerte de Payá en la conferencia en Roma, que incluye una audiencia del Papa Benedicto XVI a líderes de la IDC. Hay un supuesto caso de coincidir con la versión del gobierno de accidente para tratar de liberar a Ángel Carromero, que está en Cuba. Algunos piensan que con el silencio pueden rescatar a Ángel Carromero. Ángel Carromero es el político español que conducía el automóvil en que viajaba para Payá al momento de su muerte. El joven ahora se encuentra detenido en Cuba a espera de juicio. La Fiscalía cubana lo acusa de homicidio imprudente y pide una condena de siete años de cárcel. La decisión de retirada de los opositores cubanos del Congreso en Roma ocurre luego de que el gobierno castrista obstaculizara el viaje de la viuda de Payá, Ofelia Acevedo, y la hija Rosa María Payá, a Roma. Ambas habían sido invitadas por la IDC a participar en el Congreso, pero las autoridades cubanas se negaron incluso a iniciar los trámites para obtener el permiso de salida de la isla, denunció Rosa María mediante su cuenta en Twitter. Esto es un evento más, un episodio más, del trato que con ciudadanos tiene el régimen en Cuba. No obstante, este viernes en Roma, la IDC nombró a Ofelia Acevedo vicepresidente de honor del organismo. Acevedo toma así el relevo de su esposo, quien también era vicepresidente de honor de la organización internacional. Osvaldo Payá Sardiñas murió el pasado 22 de julio en un incidente automovilístico que familiares y otros activistas piden se investigue de forma independiente al gobierno de la isla.